El futuro está cantando ¿Dónde está mi bateando? Escúchalo, analízalo Míralo, no es tu pena, no, no Mira ahora como le meto Me dice el futuro por la visión que yo tengo Seré chiquito pero gran el corazón Porque a los nueve yo alabo a mi señor Dime ahora que pasó, gran el futuro captó El cielo se abrió y la menú se bajó Porque soy de corazón y Dios me llamó Desde el verte de mi madre, él me separó Y por eso a él no lo puedo negar En el círculo de reggaetón voy a plantar Un terreno firme, en la roca voy a estar Quiero ir a él, no me le impida Mi futuro es hablar con mi señor Mi futuro es caminar como mi don Mi futuro es seguir predicando Y decirle a mi de lo que estoy pasando Pícalo, que mi futuro está cantando Analízalo, para que ahora estoy pasando Míralo, que yo estoy creando El video en el momento me está mi bateando Pícalo, que mi futuro está cantando Analízalo, para que ahora estoy pasando Míralo, que yo estoy creando Mi video en el momento me está mi bateando Ellos quieren que le metan Cuando lo haga que no se sorprendan Porque ahora es despertado Día de la música estoy representando Mi futuro es hablar con mi señor Mi futuro es caminar como mi don Mi futuro es seguir predicando Y decirle a mi de lo que estoy pasando Mi futuro es hablar con mi señor Mi futuro es caminar como mi don Mi futuro es seguir predicando Y decirle a mi de lo que estoy pasando Explícalo, que el futuro está cantando Analízalo, pa' que va a haberlo pasando Míralo, que yo lo estoy creando Mi vida en el momento, me está a mí baqueando Explícalo, que el futuro está cantando Analízalo, pa' que va a haberlo pasando Míralo, que yo lo estoy creando Mi vida en el momento, me está a mí baqueando Este es futuro, otra más De D.R.D.U.S. Mi yo más, mi yo más Gracias papá, check out Míralo, que yo lo estoy creando